¡Hola! ¡Hola! ¡Yo soy Tekendo! ¡Y hoy estamos con mi madre pequeño! ¡MakuMaku! ¡Hola Tekendo! ¡MakuMaku es un policía y yo soy un caco! ¡Soy un ladrón! Porque en el vídeo de hoy me va a tener que perseguir y me va a tener que cazar Porque he robado un banco y me tiene que meter en la cárcel Entonces, el reto es el siguiente ¡MakuMaku! Si me consigue dar un puñetazo en tres partidas ¡Ha ganado! ¡Solo uno! Y yo tengo que huir como si no hubiera un mañana ¿Estás listo, hermanito? ¡Te voy a pillar! ¡Corre! ¡Venga! Si me consigue dar el puñetazo, pues le voy a regalar el pase batalla de Fornite con el código Tekendo ¡Uh! ¡Voy a por ti! Pero, si consigo yo evitar los puños y... ¡Ay, bajo! ¡Que me caigo! ¡Que no voy a pasar la primera, MakuMaku! ¡Ah! Espérate, espérate, espérate Los puños empiezan a partir de la siguiente Ahora hay que concentrarse en ganar ¿Qué dices? ¿Dónde está? ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ah! Vale Si consigo evitar los puñetazos en todas las partidas Por cada corona que yo consiga ganar Me va a dar mil gemas ¡Ah! Pero también por cada ronda que quede yo por delante de MakuMaku O sea, si él se elimina en la siguiente ronda y yo paso También me va a dar mil gemas O sea, que me puede dar hasta diez mil gemas ¡Me voy a arruinar! ¿Qué dices? Bueno, MakuMaku, eso es si pierdes y no me puñeteas Si tú me puñeteas una vez, yo pierdo todas las gemas Y tú te llevas el dinero de Fornite Y... 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 Ah, vale, eso sí, vale Entonces, me gusta Mira, hay otro policía, ¿eh? Puedes pedirle ayuda igual Ah, sí, 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 seguro me va a ayudar Porque los policías nos ayudan por nosotros Yo tengo que huir, tengo que huir ¿Dónde estás? ¡No! Quita, quita, quita ¿Dónde estás? Me tengo que huir, chicos Tengo mucho miedo Es que me está persiguiendo Esto ya no va de ganar Esto va de que no me puñeteen ¡Uy! De aquí, puñetoso ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Ah! ¡Pero cómo puede ser! ¡No vale! ¡Me he quedado atrapado! ¡No vale! ¡Y encima voy a ganar! Vale, pues, MakuMaku Vamos a hacer una cosa Cambiamos Pilla, pilla Ahora te tengo que dar yo el puñetazo a ti Doble o nada Vale, vale, vale Corre, píllame si puedes No podrás conmigo Si yo le doy el puñetazo a Makimaki Se resetea el reto, ¿vale? ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Maldito ratón! ¡No! Me lo ha dado porque tengo que estar más atento Me he resbalado y me he trompicado Vale No pasa nada Ahora yo soy el ladronzuelo Que tiene que puñetear al policía Si le puñeteo, se resetea el reto Y si no, al final de todo Le daré lo que le he prometido ¡No! Vale Ahora lo que la corona no vale, ¿no? ¿O sí? No, 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 no Ahora ya directamente tú te llevas el dinero de Fornite ¡Oh! ¡No, no! Me toca puñetear en el mapa favorito Tengo un truco, te vendo ¿Qué? Tengo un truco buenísimo ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! ¡Eso no vale ratón! ¡Trampa! Todos se ponen en los comentarios ¡Maki, maqui! ¡Terrible policía! ¡Muy, déjame si puedes! ¡No puedes! ¡Se ha desintegrado la ratilla! ¡Oye! ¡Eso no estaba en las reglas, eh! ¡Eso no estaba en las reglas, tramposero! ¡Oye! ¡No me lo has dicho eso! ¡He aprendido de ti! ¡Ya sabía yo! ¡No iba a hacer alguna triquiñuela, eh! ¡Vamos a poner en los comentarios Makumaku hackeador! Tienes que ganar la corona, Tegendo Vale, como me he muerto Volvemos a la ronda siguiente Y volvemos a resetear, va Que están, han avalido Ha sido de broma ¡Acepto la broma! No, mira, te voy a dar Mira, vamos a hacer una cosa Te voy a dar ¡He ganado la corona! Mira, vamos a hacer una cosa Te voy a dar el pase de batalla ya mismo Ya está, te lo voy a dar Y ahora volvemos a empezar Tú me tienes que puñetear a mí Y nos vamos a jugar 5.000 gemas de Stumbleguys ¡Ya está! ¡Vale, vale, vale! ¡Tanto hecho, Tegendo! No te vas a acercar a mí Ni un minúsculo milímetro, Makumaku Voy a huir como si no hubiera un mañana Voy a ser el Usain Bolt de los ladronzuelos Voy a correr Por los 100 metros pisos ¡Oye, un policía, Lamborghini! ¡Yo te voy a pillar todo el rato! ¡Lamborghini! ¡Lamborghini! Pero claro, hombre Si te tiras por la borda No tiene gracia Así que También tengo que quedar yo delante tuyo Si quedo peor que tú Vale Vale, si quedo peor que tú No vale No vale ¿Qué es lo que has hecho tú, tramposero? He ganado, he ganado, Tegendo Tengo que puñetearte Y tengo que quedar primero delante tuyo Y no lo puedo ganar, claro Primero pistolero Vale Segundo rey del mundo O sea, tengo que puñetearte yo Y ganarte, ¿no? ¿Encima? Exacto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, tú tienes que puñetear y ganar Y yo tengo que no ser puñeteado Y ganar Si no, no vale Si no, no seas efectiva el... ¿Dónde estás? No te veo ¿Estás en mi misma partida? ¿Dónde estás? No, me he ido, Makumaku Mandidoriano, ¿dónde estás? Ven aquí He huido de ti Corre ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Uy, uy, uy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ladrón suero! ¡Oye, que has llevado! ¡Has llevado todos los dineros! ¡Ven, agente! ¡Ven aquí! ¡Radrón de comida! ¡Ah! ¡Ah! Atrábame si puedes, chaval ¡Ah! No se puede subir ahí No se puede subir ahí ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! 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 ¡Uy, uy! ¡Ay! ¿Qué? ¿No te he dado? No, no, no ¡Me has entrado tejendo, me entreté! Estoy esperando, Makumaku A que llegue un policía de verdad Que me puñeté No como tú Que has sido un cobardica Y te has metido No, no Que me he metido persiguiéndote Ha sido un... Una cosa sin querer O sea, si me da un parraque, chicos ¡Madre mía! ¡No puedo! ¡Qué peligroso ha sido esto! Vale, vale, vale La próxima te pillo, eh Ya te tengo casi No puedo más No puedo más Y me suda todo, eh Chicos, dejad en los comentarios ¿Qué os gustaría más ser vosotros en este juego? ¿El poli o el caco? El cacorón Caco, 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 caco ¡Oh! Capturar las banderas, Makumaku ¡Es difícilísimo! ¡Sólo puede quedar uno! Vale, tengo una misión Y aquí nunca nos ponen juntos, eh Ya, no sé por qué Si somos hermanos Ya ¿Dónde estás? Ven aquí Makumaku, déjame en paz ¿Dónde estás? ¡Fuera! ¡Ven aquí! ¡Ladoncito! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Bueno, boludo! ¡He pegado! ¡Fuera! ¡No, quita, 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 bicho! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No te vayas! ¡Ven aquí con tu hermano! ¡Que te doy una cosa! ¡Ven, ven! ¡Déjame! ¡Ven! ¡Que te doy una cosa! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que vale ya! ¡Esto no es un juego de saltar! ¡Opa! ¡No me ha dado! ¡Que me ha dado! ¿Dónde estás? Me he explotinado en el aire, chaval Has flipado, eh ¿Dónde has ido? ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Te he venido una cosa! ¡Te he venido! ¡Oh! ¡Le has dado a mi compañero! ¡Le he dado a tu amigo! ¡Le he dado a tu amigo! ¡Ah! ¡Un recorro! ¡Que me deje en paz! ¡Ven aquí! ¡Quita, quita, quita! ¡Opa! ¡Me has hecho! ¡Pero es que no me puedo concentrar en ganar la partida! ¡Solo me estoy concentrando en que no me piñetez! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Te quiero decir una cosa solo! ¡Déjame ya! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡No te veo! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Tus amigos son peligrosísimos! ¡Es que no veo el nombre encima tuyo! ¡Muy difícil saber quién! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uy! ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Quita, quita, quita! ¡Ven aquí, muñetazo! ¡Ven aquí, muñetazo! ¡No, que me puñetea en el aire! ¡Ven aquí! ¡Bandido! ¡No te escapes! ¡No te escapes de tu hermano! ¡Ven aquí! ¡Déjame! ¡No te puedes escapar así de un hermano, te quedo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! ¡No! ¡Puñetazo! ¡No, pero tienes que ganar, macumacu! ¡Tienes que ganar! ¡Si no ganas, no vale! ¡Pero no voy a ganar, te quedo! ¡Es imposible! ¡Ah, pues no es mi culpa! ¡Si no ganas, no vale! ¡Te has centrado demasiado en puñetearme! ¡Y ahora no vas a poder ganar! ¡Pero, vale, pero, 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 espérate, espérate! ¡Digo cuatro, tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Tu puñetazo ha quedado descalificado, macumacu! ¡Vale, entonces, en esta partida ahora tengo que ganar corona! ¡Pero tú no vale tu puñetazo! ¡Así que tendremos que hacer la ronda siguiente definitiva! ¡Para ver si me haces el puño! ¡Porque aquí no ha valido! ¡Porque no has ganado, te lo he dicho! ¡Tú inventándote las normas antes ahí quemándote contra el láser! ¡Qué tramposuero! ¡Ay, buenísimo! ¡Te he puñeteado, te quedo! ¡No, porque estaba contentado en ganar al mismo tiempo que puñeteabas, macumacu! ¡O sea, que lo mío era doble difícil! ¡Tú sos así que correr como un eniki! ¡Como un ladrón en suelo rápido y veloz! ¡No le peguen! ¡Está así un bárbaro para el hombre, pobrecita! ¡Es tu amiga! ¿Cómo se llama? ¡Hola! ¡Buenísima esta teguendo! ¡Te ha gustado, eh! ¡Se pueden hacer trabetas a los bloques! ¡Uh, el travebloque! ¡Esto resbara un poco, esto, eh! ¡Es peligrosísimo, eh! Como lo hagas muy, muy a los límites, te sales fuera o te da el láser, eh! ¡Cuidado, ahí te la jodas, eh! ¡Oye, porque el tornado le das a la misma, se va a enfadar! ¡Corre, conténtate aquí, súbite! ¡Salta, quédate arriba, quédate arriba! ¡No, no! ¡No, macumacu, tranquilo! ¡Toma! ¡Hola! ¡Ué! ¡Tekendo, coronado! Y ahora vamos a la siguiente ronda de Atrápame, si puedes. En este caso, puñeteame, si puedes. Polis y cagos. ¡Tekendo versus Mucos Mucos! ¡Es como si fuéramos 0-0 ahora, ¿no? Exacto, macumacu. Se resetea todo. Gran final definitiva. ¡Buenísima! ¿Dónde estás? ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Qué nervioso, eh! Estamos haciendo mucho deporte hoy, te kendo, eh. Corremos mucho. Y me pongo... Estoy más estresado en estas partidas que nunca. Dejad en los comentarios si os gusta este reto que nos hemos inventado, este modo de juego y queréis que hagamos más vídeos. También podéis comentar retitos nuevos para hacer en próximas ocasiones. ¡Maki-maki contra Tekendo! ¡Woo! ¡Ah! ¡El Tonei de Stuntokos! Vale, vale, vale. ¡Ay, no! ¡El Canon Clip! ¡Cómo odio el Canon Clip, eh! Es de mis mapas menos gustosos. ¡Conon Clip, sin lado! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me ha apuñeteado la bola! ¿Dónde estás? ¿Has ido? Sí, sí, literal. La bola me ha reventado la mocha, Macu-Macu. Si no te veo, no te voy a dar puños. ¡Ah, no lo siento! Estoy escondido. Estoy ocultísimo. Madre mía, eres un espía secreto. Un ladrón secreto. ¡Voy un ocultador! ¡Oh, ocultícola! ¡Eres un ocultícola! ¡No te veo! ¡Te estoy esperando aquí! ¡No te veo! ¿Dónde estás, ladronzuelo? ¡No! ¡Le he esquivado de milagro! ¡De puro milagro! ¡Casi te engancho en el aire, eh! ¡Pum, vale! ¡Uy, va! Estoy muy tenso, eh. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuidado, que hay un demonio, eh! ¡El demonio te tiene manía a ti, que eres un ladronzuelo! ¡Demoniete! ¡Le voy a robar los cuernicos! ¡Oh! ¡Estás peligroso! ¡Dungle, dungle! ¡Dungle rock! ¡Dungle rock! ¡Dungle rock! ¡Dungle rock! ¡Dungle rock! ¡Me voy, me voy de aquí! ¡Me voy para otro lado! ¡Ya, por el 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 otro lado! ¡Déjame, déjame! ¡No! ¡Ay, uy, 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 uy! ¡No, por el maldito barro! ¡Tengo que llegar! ¡Corre! ¡Me voy al puerto por el barro! ¡Ahora tiene que ganarme! ¡Me tiene que ganar, maldito! ¡Me voy corriendo! ¡Soy un turururu! ¡Soy un policía peligrosísimo! ¡Vale, vale, vale! ¡No, oye! ¡Tú me puedes hacer eso! ¡Yo puedo hacer lo que quieras! ¡Yo ahora lo que tengo que impedir es que ganes! ¡Qué dices, ladrón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vale, vale, vale! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Córreme aquí, maldito! ¡No, pero tendrás que ganar la corona para conseguir ganarme! ¡Si no, no puedes llevarte el premio! ¡Pero qué dices! ¡Ya sé que me la llevo a mi gente! ¡No, no es la ronda! ¡Es la ronda! ¡Ven aquí! ¡No es la ronda! ¡Bueno, qué es que te doy, eh, un puerto! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ladrón! ¡No me pillas, no me pillas! ¡No te voy a poner el césped! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Tengo mucha mancha! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Ven, ven, ven! ¡Pillín! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Pillastre! ¡Pillastroso! ¡Topa! ¡Ah, oye! Tienes que ganar la corona Si no ganas la corona no te llevas el premio, chaval ¡Corre, corre, corre! ¡Ven todo! Vale, chicos Tenemos que impedir que Makimaki gane la corona porque ha conseguido puñetearme Así que ahora todo depende de la ronda final, final ¡No! ¡No! Tú no puedes darme puños, ¿no? Yo puedo hacer lo que quieras, Makumaku Las reglas estaban dictadas Los únicos requisitos era que me tenías que puñetear y ganar ¡Ya está! ¡Ven aquí! En tu canal haces lo que quieras En mi canal hay puños voladores My channel, my rules My channel, my points My points My life, my rules Este, papá, se me da muy bien Makumaku No podrás conmigo Este se me da muy mal Pequendo Pero lo voy a intentar No digan que no Lo he intentado Que Makimaki no es un valiente ¡Vamos allá! Quita, quita, quita La estás liando Voy a quedar primero Me lo llevo Me lo llevo, Makimakus ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No podrás conmigo, Tekendo? ¿Qué no dices? ¡Dame, guys! ¡Te va a pillar el rodillo! ¡No! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Hola! ¿Pero cómo lo has salvado eso? Esto es una salvada espectacular ¿Cómo lo has hecho? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No! ¡Pero cómo has sido! ¡Oye! ¡Pero cómo has salvado tu ex el rodillo! ¡Y yo me he caído ahí! ¿Dónde estás? ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sí! 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 ¡Maku, macu! Solo queda una cosa Hacer ¿Qué queda? La revancha definitiva Porque ahora tú me has dado el puñetazo pero no has ganado Y yo he sido puñeteado y he ganado Así que estamos cero, cero ¡Cero, cero! ¿Ahora qué hay que hacer entonces? ¡Revancha definitiva, definitiva! ¡La re, re, revancha! ¡La trivancha, macu, macu! ¡La revancha, la revancha! ¡La trivancha! Oye, este ladrón en verdad lleva tequendo gafas o un antifaz de tequendo gafas Es bastante curioso Me parece un poquito a ti, sí, verdad Ese y el pollo Sois clavaditos ¿Me estás llamando pollo ladrón? ¡Es el pollo ladrón, eres tú! ¿Ladroyo? ¿O pollodrón? ¿O ladrón, pollo? ¡Es el pollodrón! ¡Es el pollodrón! ¡Vamos, macu, macu! ¡Tú puedes! ¡Corre, pollodrón! ¡Me caí! ¡No puedo jugar a mí! ¡Es el ladrón de pollos! ¡Macu, macu! ¡Voy a ganar! ¡No me vas a pegar! ¡Un puñetazo! ¡No te veo! ¡Oye! ¡Espérate un poco! ¡No me voy a cerrar tanto! ¡No, me caigo! ¡Me caigo a la la la! ¡Macu, macu está llorando! ¡Macu, macu está llorando! ¡Es un llorica! ¡A ver! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven aquí, aquí! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ladrón, suelo! ¡Estoy viendo! ¡Te veo que estás ahí, venga! ¡Déjame! ¡Ven aquí, ladroncito! ¡Cuidado que se te acaba el tiempo! ¡Ahí viene el bombero, Jimmy! ¡Jimmy, el bombero! ¡El bombero, macuadero! ¿Dónde estás? ¡Corre, ven a la meta! ¡Que se te acaba el tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me he caído! ¡Mi poli derrapa! ¡No sé qué me pasa! ¡Es derraposo! ¡Se cae, se cae! ¡Uy! ¡Casi te lo vi! ¡Ay, casi, casi! ¡He conseguido adelantarle! ¡Uh! ¡Vamos a ver si hay más polluelillos por aquí! ¡Este juego es muy de hecho! ¡Polluel y con las... ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Yo solo quiero hacer carreras normales! ¡Sequendo! Chicos, dejad en los comentarios que os gustan estos nuevos retos que nos estamos inventando y queréis que hagamos más o preferís carreras normales. ¡A ver, no, que se suda mucho! ¡Sequendo! ¡Se hace un montón de deporte en estos! ¡No puede ser! ¡Mira, mira! ¡Hay futbolistas! ¿Quién llega? ¡No llega a nadie! ¡Ya estamos! ¡Vale! ¡Semifinal! ¡Uh! ¡Vamos ahí! ¿Dónde estás? ¡Llegamos a la semifinal! ¡No me ha apuñeteado aún! ¡Pero gran semifinal! ¡A ver qué pasa! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Uy! ¡Uy! Oye, estamos abonados al Jungle Roll, ¿no? ¡Y este me gusta mucho! ¡Tengo los gira lápices! ¡Uy! ¡Déjame! ¿Dónde estás? ¿No sé dónde estás? ¿Es que no sé ni dónde estás? ¡Uy! ¡Hola! ¡Se ha camuflado entre las personas! ¿Por qué? ¡Déjame! Porque en el barro me puedes dar muy fácilmente! ¿Y qué? ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Le esquivamos! ¡Le he hecho una traveta! ¡Pero tú no vas a pegarme hasta que si yo te doy! ¡Oye! ¡Sí! ¿Eso quién lo dice? ¡Eso quién lo dice! ¡Eso lo dicen las normas de los ladrones y los policías! ¡Tú crees que no puedes fiar de un ladrón! ¡Nadie puede fiarse de un ladrón! ¡Eso es un antojato a la autoridad! ¡O algo así! ¡Que no uso de las pelis! ¡Eso! ¡Sí! ¡Pues multame si puedes! ¡Me sacato! ¡O algo así! ¡No sé cómo es! ¡Me sacato! ¡Multame si puedes, chaval! ¡Ven aquí! ¡Dadrón mochante! ¡Mochoso, mochardono! ¡Mochoso, mochusclins! ¡Ven aquí! ¡Puello volador! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Cerao! ¡Que no, que no! ¡Que ya había entrado, chaval! ¡No, no, no! ¡Cerao, te quedo! ¡Cerao! ¡No, no, no! ¡Se puede ver en mi vídeo! ¡Ya había entrado! ¡Me he dado un puñetazo, pequeño! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero tú no le dices ninguna norma que tenía que darte fuera del sitio! ¡Mira dónde te he mandado! ¡Sí, te he mandado de un puño a la quinta china! ¡Tú es buenísimo! ¡Tú te has quedado fuera! ¡Ah, pues tú te has quedado fuera! ¡No estás ni clasificado! ¡Ahora! ¡Te he eliminado! ¡Oye, ¿ahora qué? ¡Que no me has puñeteado! ¡No vale! ¡Ya no va a salir el parque acuático y voy a ganar! ¡Empre hay otra oportunidad para los buenos polizontes! ¡Oh! ¡Voy a ganar en el espacio, chavalín! ¡Aquí es muy difícil y muy detrás, pequeño! ¡Y si gano yo, qué! ¿Qué pasa? ¡Oh, mami! ¡Me ha salido el truco, chaval! ¿A ti también? ¿Qué truco? ¿Qué dices? Si no hay trucos aquí ¿Quiere más truco que ser buenísimo como yo? ¡El truco volador! ¡Me hago macu! ¡Es ese truco que sirve, pequeño! ¡Te estoy persiguiendo! ¡Te voy pisando los talones! ¡Uhu! ¡Que no me pisas nada, chaval! ¡Estás acabado! ¡Ven aquí, ladoncete! ¡Hala! ¡Que me he caído! ¡Que no he llegado al planeta! ¡Voy a ganar! ¡No me has puñeteado! ¡Y me voy a llevar toda la money! ¡Y que te he puñeteado! ¡Te he puñeteado! ¡Todos lo han visto, chicos! ¡No! ¡Estaba allá afuera! ¡Que lo comenten en los comentarios! ¿Era un puñetazo válido o puño inválido? ¡Poned en los comentarios! ¿Puño válido o puño inválido? ¡Vosotros sois el bar! ¡Sois el árbitro! ¿No habías dicho que no valía, pequeño? ¡No! ¡No, era por la derecha! ¡No, no, 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 no! ¡No llego, no llego, no llego! ¡No, la derecha no! ¡Ya me he ido por el medio! ¡No! ¡Te gane, si te gana corona! ¡Ahora, qué tramposo! ¡Qué mentiroso! ¡Toma! ¡Te gane, no he coronado! ¡Pues hemos quedado para que me he puñeteado! ¡No me has puñeteado! ¡Voy a abrir ahora una skin, chicos, especial! ¡Quedaos saberlo! Y recordad, dejad en los comentarios quién tiene razón De momento voy a dejar las gemas congeladas No le vamos a pagar nada a Makumaku Vamos solo a abrir aquí una skin A ver qué nos sale Y depende de lo que digáis vosotros En los comentarios Y que todos a comentar Puño válido o puño inválido Y depende de lo que digáis Ganará uno u otro Pero yo creo que ha ganado, ¿eh, chicos? ¡Ya sabéis! ¡3.000 likes para una revancha! ¡Robin Hood! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Clique a este vídeo que te va a encantar! ¡Y suscríbete! ¡Ah!